Por primera vez en la historia de la seguridad pública de Veracruz, se impartirá un curso de capacitación de acceso a la información y protección de datos personales a los cadetes en formación policial. Evaristo Cruz Cabañas, director general del Centro de Estudios de Investigación en Seguridad, dijo que el curso permitirá el egreso de la primera generación de policías capacitados en protección de datos personales. El curso formará parte de la currícula académica, aunque se prevé impartirlo al personal enactivo con la finalidad de que los policías durante su actuación no incurran en violaciones a los derechos humanos en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Veracruz es un referente a nivel nacional en este sentido, de empatar el área de acceso a la información con la capacitación de nuestros oficiales cadetes egresados del Centro de Estudios de Investigación. En verdad, yo creo que esta colaboración, gracias presidenta, se lo agradezco mucho, permitirá que los egresados en la seguridad pública sean personas que verdaderamente continuemos respetando los derechos humanos de los ciudadanos y prestar el mejor servicio posible. El curso de acceso a la información y protección de datos personales tendrá una duración de 40 horas. Fue avalado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y será impartido por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Javier Salas Hernández, RTB Más Noticias. Gracias por ver el video.